Muchas gracias. Quiero agradecer esta tarde al embajador de la Embajada del Reino Unido, valga la redundancia, gracias por estar nuevamente con nosotros. Quiero agradecer la presencia del Ministro Carlos Romero. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, señores de la prensa. Bueno, en el marco de la cooperación que la Embajada presta al Ministerio de Gobierno, hoy queremos resaltar la cooperación que está brindando a la Dirección General de Migración. Bueno, están brindándonos asesoramiento técnico a todos los funcionarios dependientes, tanto que trabajan en aeropuertos y en plataformas de atención al público. Este taller consiste en identificación o detectar documentos falsos y el perfil de las personas que lo portan. Es una información muy valiosa que nosotros utilizamos en el trabajo, en el servicio que le prestamos a la ciudadanía día a día. Bueno, en este momento le cedo la palabra al Embajador para que le dé un poco más de información respecto a la cooperación. Gracias. Seguidamente tendrán las palabras alusivas de Mr. James Turton, es el Embajador del Reino Unido. Muchas gracias a todos ustedes. Quisiera saludar, por supuesto, primero al señor Ministro Carlos Romero, al Ministro del Gobierno, a la Directora General para la Migración, a todos ustedes en la prensa y a todos los colaboradores de la Directora General en la Dirección General de la Migración. Quisiera introducir a algunos de mis colegas de la Embajada. Tenemos a María Elena Humérez, la Jefa de Comunicación de la Embajada Británica, mi Vice Consul, Jill Benton, que está por ahí, y también nuestro experto de nuestra Agencia Nacional de Control Migratorio del Reino Unido, Sean Burson, que está de visita de nuestra Embajada en Bogotá. Este proyecto se hace en el marco de un programa más grande de cooperación que tenemos en la Embajada Británica, en materia de seguridad y de la policía. Y voy a destacar dos otros proyectos. Hemos un proyecto de seguridad ciudadana y entregamos hace dos días un proyecto piloto de botones de ayuda en el centro histórico, el centro turístico de La Paz. Hemos también capacitado a 80 policías turísticas en inglés para que puedan dar un apoyo mejor a los turistas, que son una parte cada vez más importante de la economía del país. Y hemos hecho eso en La Paz, en Copacabana y en Uruguay. Y tenemos la intención de replicar esta capacitación en otras ciudades como Reina Baque, como Santa Cruz, estos dos. Este proyecto consiste en dos elementos. Un elemento es la entrega de equipos para detectar documentos falsos. Y el otro elemento es la capacitación en esa detección y, por supuesto, en el uso de los equipos. Y voy entregando 319 lupas para dar más bien la veracidad de estos documentos y 240 lámparas ultravioletas. Ahora voy a pedir a mi colega Sean Burson, el experto que ha hecho toda la capacitación durante esta semana, para darnos unos elementos más sobre lo que está haciendo. Sean. En este momento tenemos la demostración del uso de la lápiz y lupas de señalación. Burson, experto en documentología y directivo en detección de documentos falsos. Ok, gracias. Voy a demostrar muy rápido la razón. Perdón, ¿puedes ver? ¿Dónde? Ok, gracias. Ok, voy a demostrar muy rápido la razón. Este equipo es muy importante en nuestra profesión. Con la luz ultravioleta, por ejemplo. Papel en documentos, pasaportes, dinero, por ejemplo. No es papel normal, es papel de seguridad. La reacción entre la luz ultravioleta es muy diferente. Acá con papel normal, la reacción es muy azul, clara y blanque. Con papel de seguridad, la reacción es mucho menos brillante. Y el color es más blanco, un poquito purpura. También, con la lupa, con las características de seguridad en pasaportes, dinero. Ahí tenemos características muy, muy pequeñas. Es muy difícil duplicar y solo podemos ver con la lupa. Obviamente, es un poco difícil mostrarlas ahora, pero con la lupa podemos ver muchos más, la claridad y la calidad es mucho más alto y solo podemos ver con la lupa. Por eso, la luz ultravioleta y la lupa es muy importante. Nuestro trabajo es mucho más difícil sin este equipo. Gracias. Un voluntario, un voluntario, un voluntario, un voluntario, un voluntario, un voluntario. Ok. Venga… ¿Un voluntario? Un compañero, un compañero, un compañero fotógrafo especialista. Ah, perdón. Él va a ser el voluntario de los periodistas. Ok. Entonces, podemos ver la diferencia con la papel normal y la papel de seguridad. La reacción es muy diferente, ¿no? ¿Puedes hacer también? Es mejor con un ángulo como este. Con la lupa, por ejemplo, este efecto acá, podemos ver la calidad de eso. Aún con la lupa, la calidad es muy, muy alta, ¿no? Disculpen, podemos ver con la lupa, la calidad del diseño es muy, muy alta. Eso es muy difícil duplicar con un documento falso. Pero solo podemos identificar la diferencia con la lupa. ¿Sí? La calidad es muy alta, ¿no? Sí. Muy alta. Gracias. Seguidamente, correspondiendo a lo que es en este acto protocolar de esta tarde, invitamos para las palabras de agradecimiento y cierre al doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. Quiero saludar de manera respetuosa y fraterna a nuestro embajador del Reino Unido, a los personeros de la embajada que nos acompañan, a la directora nacional de Migración, agradecer de manera especial a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación por darle cobertura a este evento, que tiene mucha significación porque en esta intencionalidad de cada vez prestar un servicio público más eficiente, más transparente, más oportuno, la tecnología es fundamental. La tecnología es un dispositivo imprescindible para el servicio público en el mundo contemporáneo. Dotarnos de esta tecnología para nosotros tiene mucho valor. quiero pedirle a los funcionarios de migración que cuiden mucho esta tecnología que nos envía el pueblo, la población del Reino Unido, a través de su gobierno, a través de su embajada. Nos va a permitir tener más certidumbre acerca de la veracidad, de la autenticidad, de la originalidad de los documentos fundamentalmente. Quiero agradecer también por compartir sus conocimientos, sus experiencias a través de los cursos de capacitación a los funcionarios de migración y a la Policía Nacional. Hubiera querido que nuestro encuentro con el embajador se hubiera dado en otras circunstancias deportivas, pero igualmente quiero decirle que han hecho un papel que ha rebasado cualquier pronóstico y hay que sentirse muy orgulloso con el papel que han hecho hasta ahora en el Mundial. Y agradecerle porque permanentemente la Embajada del Reino Unido está preocupada de apoyar especialmente a nuestro Ministerio de Gobierno, a nuestra cartera de Estado, en temas que fortalezcan la seguridad, más aún tomando en cuenta los grandes saltos científicos, técnicos, la gran experiencia acumulada en materia de seguridad que tienen nuestros hermanos del Reino Unido. Muchas gracias.